¡Por el amor de Gingy! ¡Qué tortura! ¡No puedo sacármela de la cabeza! ¡Olé! ¿Cielo? ¿Estás bien? Jamás había visto que te pusieras así. Sí, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué clase de persona grita cuando ve monjas cantantes? ¡Es Halloween por todos los cielos! Esas no son las cosas que quiero ver esta noche. Eh, tu mamá. Está bien, señor rey de Halloween. ¿Qué quieres ver esta noche? Ay, no lo sé. Algo con... ¡Momias! ¡O plantas carnívoras! ¡Al menos un zombi o dos! ¡Los zombis no saben cantar, lerolerole! ¡Ese es mi punto! ¿Por qué no tener ambos, eh? Un musical tenebroso. ¡Ah, sí! ¡Y sé quién estaría en eso! ¿Ahora qué? Noviembrembrembrembrembrembrembrembrembre. ¡Mar知道! Ya es. ¿Eres un caramelo? Sabes que sufro cuando no estás tú No, siéntete en casa El amor me eleva y yo me muero por ti Me muero por ti, no te dejaré ir Escóndete, escóndete de mí Escóndete, escóndete de mí Escóndete, escóndete de mí Voy por ti, voy por ti Escóndete, escóndete, escóndete de mí Escóndete, escóndete de mí Escóndete de mí Voy por ti, voy por ti Salgan niños, rápido Sabían que en algunas culturas consumen sangre como comida Incluyendo a los humanos Si tú te escondes, yo te voy a casar Hasta el fin de los tiempos Tu corazón será mía Y tú no te podrás esconder Esto sí es Halloween Ay mamá, yo y mi bocota Sabía que debía quedarme en casa Eres tú de nuevo Fiona, vámonos ya Gato Burro Oh, estoy a tus pies Me duele Y no sé qué hacer Oh, no ven aquí Que soy tu sentir Y que tú estás en mí No sabes que sufro Cuando, cuando no estás tú No, siéntate en casa El amor me eleva Y yo me muero por ti Yo me muero por ti No te dejaré ir Escóndete, escóndete de mí Escóndete, escóndete de mí Escóndete, escóndete de mí Voy por ti Voy por ti Escóndete, escóndete de mí No, no, no. Vamos, vamos. Voy por ti. Voy por ti. Escóndete, escóndete de mí. Escóndete, escóndete de mí. Escóndete, escóndete de mí. Escóndete, escónde-te de mí Escóndete, escóndete de mí Sí, ¿de cómo? Voy por ti Voy por ti Escóndete, escóndete de mí Uy, mañana estaré muy adolorido Ay, no Por favor, gato ¿Yonad? Soy yo, burro Por favor, díganme que ya terminó ¿Terminó? Cielo, te dormiste en los avances Así es, durante tres horas verás niños y monjas y títeres Ay, está comenzando, está comenzando ¡No! 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 Espeluznante